Hola a todos, bienvenidos a Papel de Garabanchel. Hoy vamos a ver los Pigment Arts Pen de Stadler, así como otras novedades de la marca. Empezamos. La semana pasada nos hicimos eco en este canal de una sorprendente novedad de la marca Stadler, el Writing Pen 307. Os dejo por aquí el vídeo si no lo habéis visto. Y a raíz de ese vídeo, la marca Stadler me ha contactado para enseñarme, para ofrecerme las novedades de este año, para que os las podamos enseñar aquí. Desde aquí por supuesto mi agradecimiento a Stadler, me encanta que me podáis dejar estos productos para que los podamos enseñar en este canal y que todo el mundo los pueda conocer. Muchísimas gracias, espero que otras marcas también se sumen a la idea de poderos enseñar las novedades. Tenemos sobre todo dos novedades importantes que reseñar, es el nuevo diseño de los rotuladores escolares de Stadler, de Noris, y por supuesto lo que tengo muchísimas ganas de probar, muchísimas ganas de enseñaros aquí, son los Pigment Arts Pen, con una tecnología de tinta nueva, completamente innovadora y muy especiales. Lo primero que tenemos aquí son estos rotuladores, como digo, rotuladores normalitos, rotuladores escolares, de punta de fibra, lo que cambia aquí en este caso es el envoltorio, que pasa a ser un envoltorio de cartón. Sabéis que para esta marca es muy importante todo el tema de la sostenibilidad, pasa a ser un envoltorio de cartón, dejamos atrás el plástico y el cuerpo de estos rotuladores, así como de los demás rotuladores de la marca, está hecho a base de un 97% de plásticos reciclados. La novedad más importante de este año, como he dicho, es más bien un cambio de diseño, pasan a ser estos rotuladores de cuerpo redondo a cuerpo hexagonal, sobre todo para que no rueden por encima de las mesas y de los pupitres, y para que sea más cómodo a la hora de sujetarlo. Unos rotuladores, como he dicho, habituales de esta marca, que funcionan muy bien, como veis, unos colores muy nítidos, para unos rotuladores, digamos, escolares de gama de entrada. Como veis, se deslizan muy bien sobre el papel, veis la punta de fibra, y esto sería la principal novedad, digamos, de este año de Stadler, aparte de nuestro Brighton Pen 307, la novedad del año 2024. Por otro lado, tenemos, como he dicho antes, la novedad más destacada de finales del año 2023, unos rotuladores que no habíamos probado hasta ahora, de hecho no los conocía, los Pigment Arts Pen con la tecnología Multi Ink, una tinta completamente innovadora. Pigment Arts Pen Multi Ink, brillantes colores, punta de pincel, existen en otras puntas, ahora lo veremos. Este es un estuche de 12 colores, pero viene hasta en 36 colores. Unos colores de primera calidad, unos pigmentos de primera calidad, con una resistencia extrema a la luz y con un brillo excepcional. ¿Qué es la tecnología Multi Ink? Multi Ink es una nueva tinta que no es a base de alcohol, no es a base de agua, es una hábil mezcla, es una tinta desarrollada exclusivamente por Stadler, que permite que no gote, que no traspase el papel, que sea resistente, que se puede utilizar prácticamente sobre todas las superficies. Por supuesto, vamos a probarla, vamos a ver sus características y vamos a ver cuáles son sus ventajas. Vamos a verlo primero, cómo se presentan estos nuevos rotuladores de Stadler. Vais a ver, el cuerpo de estos rotuladores es muy similar a los demás rotuladores de la marca, por ejemplo, a los Lumocolor, a los permanentes de Stadler que ya conocemos de sobra. Incluso parecidos al Brighton Pen que vimos la semana pasada. Es un cuerpo completamente similar, de nuevo, a base de plástico reciclado. Lo que cambia un poquito es el capuchón. Unos rotuladores, como digo, de punta de pincel. Existen diferentes puntas para estos rotuladores. Existen punta de pincel más suavecito, existen puntas viseradas y existe punta normal de rotulador, aunque solamente en negro. Los que tienen más gama de color, como he dicho, 36 colores, son estos de punta de pincel. Es una punta de pincel de dureza media que permite un control bastante sencillo, con bastante equilibrio. Veis que podemos, como siempre, variar la presión y vamos variando el trazo. Podemos variar bastante el grosor del trazo en función de la presión y de la inclinación que apliquemos a nuestra punta de pincel. Ya sabéis que no soy un experto en puntas de pincel, aunque ya hemos visto varios en este canal. Ideal para lettering, bullet journal, rotuladores, ilustraciones, mangas, cómic, cualquier tipo de decoración o de títulos. Vamos a ver realmente lo que es esta tinta con colores tan brillantes. La verdad que son unos colores que destacan muchísimo. Ya se ve así a primera vista unos colores que destacan mucho por encima de sus competidores. Incluso podemos ver la prueba que hemos hecho anteriormente con los rotuladores escolares. Este azul clarito. Y este azul oscuro, veis que el brillo de esta multi-ink, de esta nueva tinta, no tiene nada que ver. Tinta de secado rápido. Veis que puedo ya directamente pasar el dedo, no hay ningún problema. Incluso resistente al agua. Si probamos con un pincelito de acuarela, un poquito de agua. Veis que es resistente al agua, no se mueve la tinta de su sitio, con lo cual incluso los podríamos utilizar con acuarelas. Tinta que no traspasa, que no traspasa, no son como los rotuladores a base de alcohol, que cualquier rotulador a base de alcohol nos va a traspasar uno, incluso varios papeles. En este caso veis que es una tinta absolutamente que no traspasa el papel. Luego haremos pruebas con diferentes tipos de papel, a ver si incluso en papeles más finos también resiste. Ya hemos visto también que es permanente y que es de secado rápido. Otra de las características interesantes de esta tinta es que podemos hacer diferentes tonalidades según si pasamos varias veces por el mismo sitio. Esta tinta permite además que se pase varias veces haciendo varias capas sin estropear la capa anterior. Veis como vamos cambiando la tonalidad según las veces que apliquemos las capas sin estropear el dibujo. Veis que hemos ido pasando de una capa a cuatro o cinco capas, dos capas en este caso, y hemos ido variando la tonalidad sin estropear el color. Incluso podemos hacer mezclas creando nuevos colores, añadiendo una nueva capa y como veis se mantiene perfectamente en su sitio. Otra cosa que nos permiten estos rotuladores es hacer degradados de color. Vamos a ver que hay diferentes formas de crear degradados de color con estos rotuladores. Incluso la más sencilla, la más utilizada, que también se puede hacer con otras marcas de rotuladores. Pero vais a ver los resultados con este que son bastante, bastante interesantes. Vamos a tratar de crear un degradado de color. Esto hay que hacerlo bastante rápido para que no os le dé tiempo del todo a secarse la tinta. Vamos pasando del color más claro al color más oscuro. Y veis que con la tinta que no está seca del todo, podemos crear un degradado de color. Realmente bastante interesante, siendo unos rotuladores permanentes que, repito, no son acuarelables, pero son unos rotuladores que resisten y que se secan muy rápido. Y aún así nos permiten hacer estos degradados de color. Este papel no es el más adecuado para ello, habría que utilizar un papel más liso, pero veis que aún así el resultado es muy interesante. Otra forma de crear degradados de color, por supuesto, esto ya lo hemos visto, me parece, con otros rotuladores, simplemente es juntar una punta con otra. Con cuidadito juntamos una punta con otra. Y nos permite, nos tendría que permitir, veis, un pequeño degradado de color en el trazo. Luego, según lo vamos pasando, ya el color vuelve a su normalidad. Veis que hemos creado aquí un interesante degradado de color en el propio trazo del pincel. Otra de las cosas interesantes, como hemos visto también, que pueden escribir capas sobre capas, si hacemos un dibujo en negro, con este o con un rotulador más permanente, digamos, podríamos, si está seco, ya está seco, es un secado realmente muy rápido, en cuestión de segundos, podemos pasar por encima. Y veis, esto sí que es bastante impresionante. No se ha movido en absoluto la primera capa de negro. A los 10 segundos hemos pasado por encima y hemos mantenido el trazo completamente perfecto. Una nueva tinta, una tecnología muy interesante, unos colores muy brillantes, como hemos visto. Nos queda por probar sobre diferentes papeles, a ver si funcionan igual de bien sobre diferentes papeles. Hemos hecho las pruebas sobre un papel muy normalito, de 80 gramos de fotocopia. Vamos a probar ahora en el Canson XL Bristol, uno de los mejores papeles para este tipo de cosas, para rotuladores, para lettering. Y vamos a probar también en el XL Marker, el papel que usamos siempre en las pruebas para rotuladores. Probamos en el XL Marker a ver si este es un papel muy finito, especial, especial para rotuladores. Vamos a ver si realmente no traspasa. Veis que sobre un papel liso la verdad que se nota muchísimo la diferencia. Los colores resaltan mucho, funcionan muy bien. Y si pasamos diferentes capas es cuando vamos a notar realmente que sobre un papel liso es donde mejor funciona. Veis que estoy pasando diferentes capas del mismo naranja. Y lo que vamos haciendo es cambiar de tono y se nota muchísimo sobre este papel. Unos rotuladores que van muy suaves y como veis no traspasan. Se ve a través porque es un papel muy finito, se ve a través, pero no traspasa. Podríamos incluso trabajar por la otra cara. El Canson Bristol. Aquí sí que no espero que traspase a menos de un terrible accidente, porque es un papel maravilloso para este tipo de rotuladores. Entonces, no sé si queda algún color que no hayamos probado. Creo que el verde oscuro no lo hemos probado todavía. Me dan ganas de probar el set de 36 rotuladores, porque incluso estos 12, siendo unos colores básicos e imprescindibles, digamos, incluso estos 12, se me quedan cortos. La verdad que funcionan estupendamente y es un absoluto gusto trabajar con estos colores y con estos rotuladores. Muy suaves, muy suaves y se deslizan estupendamente. Por supuesto, veis que no ha traspasado el papel. Podemos probar incluso sobre cartón. Yo creo que son unos colores que destacan tanto, que van incluso a funcionar muy bien sobre un cartón normal, ondulado, color cartón. Veis que destacan muy bien. No son, por supuesto, unos rotuladores acrílicos. Eso es otro tema. Eso da para otro vídeo. Ya los hemos visto en diferentes ocasiones. Pero funcionan muy bien también sobre cartón. Bueno, nos queda por ver. Aquí veis que existen cuatro estrellitas en el cuerpo del rotulador. Por supuesto, fabricado en Alemania también. Dice que hay que conservarlos también en horizontal para una mejor conservación. Las cuatro estrellitas significan la calidad de cobertura de la tinta. Veis aquí que también hay cuatro estrellas. Hay cuatro estrellas, yo creo, en todos los colores de esta gama. En definitiva, unos rotuladores que funcionan muy bien, que me han encantado. De verdad, me ha gustado muchísimo. No es porque me los haya mandado Stadler, porque yo no los conocía. Tampoco me han pagado por hacer este vídeo. Y os sabéis que intento ser sincero en todas las opiniones que tenemos en estos vídeos. Me han gustado mucho. Son unos rotuladores que funcionan muy bien. No son rotuladores escolares. Quiero decir, a nivel de precio, son bastante más, por supuesto, más elevados que unos rotuladores escolares. Pero de los rotuladores de pincel que hemos probado en este canal, estos me han gustado mucho. Ya digo que yo no soy un experto, pero funcionan muy bien sobre todo tipo de superficies. Han funcionado sobre todo estupendamente sobre papeles lisos específicos. Por supuesto, específicos para rotuladores. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os han seducido como a mí estos Pigment Arts de Stadler con esta nueva tecnología Multi Ink. Si os ha gustado, como siempre, dejadnos un like. Suscribíos, que es muy importante. Cuidaos mucho y nos vemos pronto.